Soy Silvia Castro, de Brasil, Río de Janeiro, y voy a narrar un cuento muy conocido en mi país. Veio de Natal, pasó por Pernambuco y lo encontré en un libro de Cámara Cascudo. El cuento es Bien, Paga o Bien. El aguá cayó en una tampa, tendido por los casadores, y por mucho que trató de escapar, quedó prisionero. Hizo todo lo posible para escapar, raiado las paredes, llorado, rudio, todo lo posible para escapar. Pero cuanto más lo hizo, más encarcelado se volvió. Entonces se resignó a morrer. Fue cuando vio a pasar a un hombre, pensó, fui salvo. Entonces lo acampó, lo llamó y le pedió, por favor, salva-me, solta-me, tira-me de aquí, por favor. Dios, no, 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 juro que no, juro, serei eternamente agradecido. El hombre pensó un poco, estaba inseguro, pero resultó arrudar al ragar. Y el hombre desató las cuerdas que sorrentaban la tampa de las cotillas y arrudó al ragar a salir del pozo. Tanto pronto como estuvo libre, el ragar agarró a su salvador del brazo y dijo, ¡Ahora es mi cenar! Pero esta vez fue el hombre que preguntó, ¡Porfa, no largas, no hagas eso! ¡No, no, 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 porfa, no lo hagas, no, 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 porfa, no lo hagas, no, 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 no hagas. ¡Porfa, no, 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 no. Ok, ok. Como fueste bien para mí, te darei una oportunidad. Y el jagar finalmente decidió. Combinamos una cosa. Escucharei la sentencia de tres animales. Si la mayoría está a favor de mí, de rezo, me lo como. El hombre aceptó, no había lo que hacer, y los dos se fueron, caminaran, 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 hasta que encontraron un caballo, un caballo viejo, un caballo enfermo, un caballo abandonado. El jagar narró el caso y esperó la sentencia. El caballo dijo, cuando él era joven y fuerte, trabajé y arrodei al hombre, a enriquecerse. ¿Cuál fue mi pago? ¿Cuál fue mi pago? Sairan de aquí para morir sin ayuda. El bien. Solo se puede pagar el bien o el mal. Haz del hombre tu cena. Y los dos se fueron, caminaron más, caminaron, 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 hasta que encontraron un buey. El buey también estaba viejo, enfermo, abandonado. El jagar narró el caso otra vez y esperó la sentencia. El buey dijo, cuando yo era joven y fuerte, trabajé y arrodei al hombre, a enriquecerse. ¿Cuál fue mi pago? 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 El carnicero, vendido para el carnicero. Quería que el carnicero me matara. El bien, el bien. Solo se puede pagar el bien con el mal. Haz del hombre tu cena. El hombre quedó así muy triste, tristísimo. Pero seguían el jagar y caminaron, y caminaron, y caminaron, y caminaron, y caminaron, caminaron. El jagar que se llamó el lábio cuando vieron el mono. Llamaron al mono y le pediron su opinión. Después de narrar todos los factos al mono, el jagar lo preguntó. El mono, me digas, ¿qué tú piensas? ¿Bien se paga con bien? Y empezó a rir. ¿Bien se paga con bien? El mono se corrió también. Y saltó. ¿Bien se paga con bien? Y saltó. Y haciendo cuecas frías también. ¿Bien se paga con bien? Y rindo. El jagar se estaba enojado. ¿Por qué tanta risa, camarada mono? Ah, no estoy haciendo poco, explicó el mono. Es que no creo que el hombre caíra en la trampa que él mismo preparó. No creo. No, 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 no se caí, yo, yo, fui yo que caí. ¿Fueste tú? Dijo el mono. No, no creo. ¿Fueste tú? Entonces, ¿cómo puede este hombre débil liberar a un animal tan grande, tan fuerte, como el camarada jaguar? Larguar, apesar de que el mono lo juzgó mentiroso, se acercó a la trampilla, saltó al fondo del pozo, gritando desde abajo. ¡Eh! ¡Fue así! El mono rápidamente empujó la cara de pesados palos, siempre la querizo una tampa, y el jaguar volvió a ser prisionero. ¡Camarada jaguar! Dijo el mono. El bien solo se paga con el bien. Y has hecho el mal, recibe el mal. Y se fue con el hombre, derregando al jaguar en la trampa. Y hasta hoy, el hombre todavía necesita escuchar esta historia y aprender esta lección. El bien solo se paga con el bien. Y has hecho el mal, recibe el mal. ¡Gracias! ¡Besos!